Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo. Y el video de hoy va dirigido a todas estas personas que se encuentran como solicitante de asilo y también para cualquier persona que desea realizar trámites en el ayuntamiento para empadronarse por la vía online. Pues el Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución el 29 de abril de este año donde dicta cuáles son las instrucciones técnicas por parte de los ayuntamientos para la gestión del padrón municipal y donde se destaca tres situaciones bastante importantes. Dentro de ella establece la adaptación de la normativa, la necesidad de adecuar la misma, tanto a las normas reguladoras, tanto estatales como autonómicas y locales, para que estos procedimientos normativos puedan ser compatibles por la vía electrónica. Dado que ya sabemos que por la situación del estado de alarma no podemos ir a realizar el trámite del ayuntamiento de manera presencial. Y con esta resolución lo que nos dice es que sea compatible realizar estos trámites de manera telemática. Como consecuencia, en los distintos procedimientos relacionados con el empadronamiento, la posibilidad que pueda llevarse a cabo por las vías electrónicas por parte de aquellos ciudadanos que elijan relacionarse de esta forma. También nos habla de una sentencia que ya nosotros la conocíamos referente a empadronarse a una persona que tenga como documento diacreditativo de la identidad de los menores extranjeros. Y ya nosotros teníamos constancia de esta sentencia donde básicamente nos dice que los menores extranjeros que dispongan de un libro de familia o un certificado de nacimiento pueden realizar los trámites del ayuntamiento sin necesidad de tener una identificación como es el pasaporte. Por lo cual, esto ya lo conocíamos. Otro punto muy importante es referente a los que se encuentran como solicitante de asilo. Todos estos documentos son válidos para empadronarse, para acreditar la identidad. Es pedido por el Ministerio de Interior. Es el resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional es pedido con dos fechas, una de un mes y otra de dos meses, de seis meses. Y también la ficha de inscripción MENA de menor extranjero. Quiere decir que una persona que se encuentre como solicitante de asilo puede hacer el empadronamiento solo con este documento sin necesidad de mostrar el pasaporte ni ninguna otra identidad. Y ya el defensor de Apulebro ya nos había elaborado una instrucción más precisa para el empadronamiento de menores por un solo progenitor separado o divorciado con el fin de contribuir a dirimir situaciones conflictivas y preservar el interés superior del menor. Esto también ya nosotros lo habíamos conocido porque todos los ayuntamientos tienen una declaración responsable que permite realizar el empadronamiento sin necesidad de tener la autorización del otro progenitor. Pero algunos ayuntamientos todavía eran más renuente a cumplirlo. Espero haberos ayudado. Déjame comentarios si te puedo ayudar en algo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta el siguiente vídeo, un saludo.